Las protestas y manifestaciones de los padres de familia y compañeros de los 52 estudiantes normalistas procesados por delitos federales se deberán de hacer conforme a la garantía de la libre expresión y sin transgredir derechos de terceros, advirtió Silvano Aureles Conejo, gobernador de Michoacán. Están en su derecho de protestar, derecho constitucional a protestar, hay que respetarlo, solo no voy a permitir bloqueos de carreteras, secuestro de calles o actividades vandálicas, eso no lo vamos a permitir. El Ejecutivo Estatal recalcó que sin importar de quién se trate se aplicará la ley y aseveró que esta no se va a negociar, menos cuando exista una afectación al patrimonio de los ciudadanos. Los líderes que incitan a los jóvenes estudiantes a realizar actos delictivos también serán castigados y ya se tienen identificados, solo se está en espera de que terminen las investigaciones para iniciar las detenciones. Que ahora que tuvimos a los familiares de los 52 jóvenes detenidos, los propios familiares me han hecho del conocimiento que ya basta, que tenemos que actuar en contra de los líderes, que tenemos que actuar en contra de ellos porque ellos son los que están obligando a los jóvenes a realizar este tipo de acciones. Godoy Castro apuntó que se está estudiando la corresponsabilidad de los actores de los movimientos mediante los cuales los estudiantes han cometido los delitos en contra de las personas. Para Coasar TV, César Hernández.